Uno. No está claro que no quieren que salgas candidato. Que esta es la política. Antonio, preocupado por salir en la foto. Te estoy pidiendo que no me trates como un idiota porque no soy un idiota. Y los demás, pendientes de una portada. ¿François? Sí. ¿En el interview? Sí. Sí, sí, como su madre lo trajo al mundo, el cuero vivo. Cuéntame cómo pasó. La serie líder de la noche del jueves, a las 10 y cuarto en la 1.